Al menos un militar muerto, y tres heridos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre fuerzas de seguridad y civiles armados, en el municipio de Caborca Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo, en la zona de Cerro Cañedo, en donde elementos de la Sedena realizaban recorridos de vigilancia, cuando fueron atacados desde la parte superior de un cerro, por hombres armados vestidos con camuflaje, dejando un saldo de un oficial herido y un fallecido. Derivado de la emboscada, los militares solicitaron refuerzos de todas las autoridades, mismos que nuevamente fueron agredidos por un grupo criminal, integrado por al menos 60 sicarios fuertemente armados, dejando a otros dos oficiales heridos. Hasta el momento las autoridades no han informado si los delincuentes fueron capturados o abatidos, sin embargo, en redes sociales ya circulan imágenes sobre estos hechos. Cabe destacar que la zona es disputada por el cazador del cártel de Sinaloa, contra los hermanos de Rafael Caro Quintero, líderes del cártel de Caborca. Irá, irá, irá.